A Tonita, anonadada con la noticia. ¿Qué pasó? ¿No sabías? ¿Qué pasó? Nos están tildando al canal y al programa que a partir de las declaraciones que hizo en nuestro programa, Cintia, que refirió especialmente al programa La Tarde, quedó censurada por nuestro canal y por todos los programas del canal. Esto es lo que se está diciendo en algunos medios, de que Cintia Fernández no puede hablar más desde que atacó, entre comillas, el programa La Tarde, Cariña Masoco. Hubo como una suerte de bajada de línea de la estructura del canal para no entrevistar más ni referirnos al tema Cintia Fernández, concretamente, porque fue justamente en Desayuno Americano donde Cintia habló barbaridades del programa de Cariña Masoco. Está Jaled en el móvil, la fuimos a buscar, ¿no? Vamos a atender el teléfono. A ver, Jaled, ¿qué pasó? Jaled, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jaled? FAME, equipo, buen día. Inminente la salida de Cintia Fernández. Está prohibida, está censurada por nosotros, por América. Vamos a preguntarle a ella. La veo venir. ¿Cómo no se preguntó? Pero ahí ya somos nosotros. Cintia, ahora va. Ahí está Cintia, la censurada. ¿Estás prohibida? Me tengo que ir, pero para ti. No, 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 no te vas a ir ahora, querida. Ahora no te vas a ir. No te vas a ir ahora. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Y si no tienes stock para los insumos, esos elementos de defensa personal, aunque sea una tanga me vendés, pero a mí me demostrás que no estás censurada, querida. Va de canje. O sea, no estoy censurada. ¿Puedo hablar con ustedes? Por favor, Jaled. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó todo este tiempo? ¿Qué pasó que no entiendo nada? Ayer mi... Yo tampoco. Ayer mis seguidores me empezaron a decir, es verdad que por culpa de estas tres te censuran en un canal y yo no entendía nada. De estas tres vendrías a ser vos, Pame, una, Karina Mondongo y Flor de la B. Es brava, es brava. La única que me preocupa... A decir verdad, la última vez que hablamos con Cintia intenté acercar las partes. No hubo caso, claramente. Pero no me quiero quedar sin el kit de defensa personal. Yo no quiero manguear, yo lo compro. Les mando eso y maquillajes, todo, si quieren. Todo, decime cuántas cosas tenés cápsulas en tus emprendimientos. Lo último que sacaste... Tengo dos empresas que son de maquillaje, de ropa deportiva, y la última que anexé hace poquito, sí, son muy lindos, muy buenos. Ah, ella se tiraba a flores. No, pero si la probaron, diga la verdad. Si son una cara, diga la verdad también. No, digo, la verdad es que la probaron que esa P es muy buena y tenés una cápsula. Bueno, pero ¿qué pasó? No, pero ¿qué pasó mal entre nosotras? No, yo no sé. ¿Estoy prohibida o no? No, si estás al aire. A ver, estás al aire. Escuchame una cosa, Cintia. ¿Soy un espejismo? ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Son las 11 y 16, 17 minutos. Escuchame una cosa. No habrá pasado. ¿Existe un comunicado, de verdad? No, no existe ningún comunicado, ni tampoco hubo una bajada de línea para que vos no estés en ningún programa del canal. Da igual, sí, pero ¿puedo ponerme seria, aunque no me gusta ponerme seria con esto? Porque hay que dejar de usar la palabra censura para cualquier estupidez. No sé de dónde surge la idea y con tal de polemizar y no tenemos de qué hablar, inventamos pavadas, pero dejemos de usar la palabra censura. Bueno, eso iba, porque por ahí, por ahí, por ahí. A mí lo que me pasó ayer es que vi los portales, o sea, de hecho, del canal en donde yo trabajo, que decían que estaba prohibida en otro canal. Y a mí, la verdad que me parece que a esta altura de la vida no tiene que existir eso. Y en un momento dije, salgo como un rottweiler en Instagram a putear a todo el mundo. Y después dije, no. No, no es mi naturaleza. Voy a ver si realmente es así. ¿Te soy sincera? No, es mi naturaleza, pero sinceramente lo llamé a Ángel y le digo, ¿es verdad esto? Le digo, ¿usted es prohibida? Porque Ángel es amigo. Y me dice, no, a mí no me llegó nada. A mí tampoco me llegó. A ver, yo entiendo que quizás fue como muy fuerte lo que dije en vivo. Yo, a ver, no me caso con nadie. Es así. Con lo único que estoy casada es con Ángel y porque lo amo, porque son mi familia. Es así, laburé cuatro años con ellos y son amigos además de un programa. Pero lo que quiero decir es que, a ver, yo, lo mío con vos, Pame, fue una sugerencia de que en un canal, que tu familia obviamente es parte del canal y parte que maneja. Yo lo que dije es que no estaba bueno como mujer, pero no fue un problema puntual con vos porque al contrario, en tu programa me parece que fueron... Lo podrías haber tenido también, Cintia. Nada, cada uno emitió su opinión, contraria o no. ¿Te das cuenta la mala leche de... No me importa de dónde surgió el rumor, pero que claramente hay una mala leche enorme. Porque el último móvil que viste, encima que te vamos a buscar a tu trabajo, que es otro canal, y siempre nos diste la nota, siempre. Te fuimos a buscar, Jaled hasta creo que se enamoró. Siempre. Se nos llevó a Nordel. Se nos llevó a Nordel. Se nos llevó a Nordel. Yo también que lo dejaste pintado en vivo y todo. Y bueno, a mí me parece de mala leche. A partir de ahí no da nota. Entonces digo, ay, ay. Igual para... A mí no me pareció una locura de parte de... Tal vez a mí me toca siempre lidiar con eso. Vos lo tomaste como yo no quise decirte esto, te tiré la... Fue un comentario y lo tomamos todos, porque obviamente no dependen de mí. Y la verdad, me parece que está buenísimo que haya polémica, Cintia. Tenés un chat jugoso en el country, que nosotros somos parte de ese chat, aunque ustedes no lo sepan. Estamos infiltrados. Por nombres propios. Estamos infiltrados en el chat de tu country. Y sí, está la mujer de Tartu, chicos. No, 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 es la mujer de Tartu. Ya le dije que no, ¿eh? No, dejame que te diga también una... Pero es mi opinión personal. No, bueno, pero eso es desinformación. Igual esto. Porque imaginate si nos dicen, no, Cintia le filtra a ustedes. Que en algún momento algunos vecinos pensaban que eras vos. Bueno, listo, le dijimos la verdad. Lo único que quiero decir es que, pará, no me pareció una locura en el día de ayer, porque yo con Flor, a ver, yo con Flor de la B no tengo la mejor de las relaciones, pero porque pasé cosas que no estuvieron buenas y lo que me pasó el otro día en un móvil de intrusos es que antes de hacerlo, la productora me pide, por favor, que no mencione conflictos anteriores con Florencia. Le dije, no, si vos me llamás por algo puntual mío, no le voy a saltar a la yugular. Si vos me preguntás sobre el conflicto, lo que pienso de la opinión de Florencia, cuando fue lo de Tristán o cuando fue un montón de otras cosas, y la verdad es que no la comparto y es una persona con la que a mí, en el paso me dejó sin laburo y la verdad que tuve la oportunidad de decirse en la cara y después quedan las personas si cambian o no. Es mi opinión sobre un personaje de la televisión y no cambia y no tengo buena relación y a veces está todo bien y sin embargo le he dado móviles a intrusos habiéndome peleado con Flor. Con Karina no tengo vuelta atrás, es un programa al que no pienso darle la nota y que me parece que... Pero hablamos de tu censura. El contenido no está bueno. No, pero lo quiero decir porque eso sí fue cizaña y no estuvo bueno y me la vengo fumando desde el año pasado, entonces ya con esto exploté porque hicieron una carnicería para marcar dos puntos de rating que no tenía. Una pequeña cosa, podemos tener distintas ideas, podemos disentir, pero no tenemos que mentir. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Entonces en los medios lo que no tenemos que utilizar, lo que hoy es un gran derecho que tenemos todos a nuestro favor, que es que no nos maltraten, que no haya situaciones de violencia, armando algo cuando no lo hay. Porque la palabra censura es un comunicado, me prohibieron, me dijeron, me retaron y después, a ver, la mentira tiene pata corta, entonces hoy se usa eso. Es como el derecho, viste, cuando decís, che, hay una persona violenta en mi vida y lo estoy inventando. Sí, claro, igual puedo decir algo también, que a veces uno dice, a la gilada ni cabida, esto ni lo aclaro porque no es cierto, nada está más lejos que eso, hasta que vos decís, ya te empieza, se termina instalando. Miente, miente, que algo quedará... Pero hay algo más abarcativo en el comienzo, Cintia lo dijo, que en uno de los portales se desprendía la posibilidad de una suerte de guerra entre los canales y por eso a Cintia se la prohibía acá. Nada que ver. Nada que ver. Está acá. Está acá, claro. No solo está acá, sino cada vez que le escribo, la llamo, siempre atiendo el teléfono, o sea, tiene re buena predisposición. Yo espero el kit y la tanga, así te lo digo, cariña. Ahora te dejamos y a Jalen no le rompa más el corazón. ¿Qué hacemos con Jalen?